¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos saliendo pero... Pilo Tengo que ir a comprar algo y vamos a ir a la playa Le agradezco a mi camarógrafa Buenos días de cuarentena Hay que salir con mascarillas Alcohol gel también Reñaca está marcando buena ola Bueno, aquí estamos en cuarentena Igual la gente sale a hacer ejercicio Sale a hacer cosas No sé si estaré bien o estará mal Igual por ejemplo en el agua hay harta gente No sé cómo eso viene a trabajar con la situación de cuarentena ¿Qué pasa en el agua con el virus? ¿Se muere? ¿Sigue? ¿Se mantiene vivo? La verdad no lo sé pero... Vamos a aprovechar de grabar unos videitos Va a estar saliendo filetes ¡Buenas! Menos de un metro ahí Hubo menos de un metro Ya que esperaron los dos metros Dale, dale, dale Creo que viene saliendo allá Creo que viene saliendo allá Hay uno que está posicionado parece Dale, dale, dale Oh, se le chupó Oh, apagón A la hora había tomado ¡Buenas! Dale, dale Hoy no me había dado cuenta Pero desarmaron la casa salvadilla ¡Uh! Jugando Vamos por su dron Ahora ¡Buenas! 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 Justo ¡Buenas! Sub przed Toma, compadre, vamos. Toma, compadre, vamos. Toma, compadre, vamos. De vuelta a filetes, pero las condiciones del agua han ido empeorándose. Lo que sí les voy a aprovechar es sacar una foto a los surfers. Recuerden saludarse así para no traspasarse ni una hueá de virus. Bueno, cerramos un poco la sesión de esta toma. Vamos a venir al sunset con el drone y todo, así que atento. Está entretenida. En la tarde cuando llene va a estar mejor esta playa. Falta tan poca agua que empieza a salir un set y se cierra el tiro porque es muy poca agua. Así que saludos, compadre. No. No.